Ahora, estamos en la disco rural 2017 de la ciudad de Resistencia. La verdad que, acompañado de la rural, ¿qué comemos en el campo? Asado, señores. Muchos ingenios, tenemos métodos bastante... ¿Cómo le vas con el pulpo? Muy bien, muy bien. Tenemos métodos bastante particulares de hacer asado que tienen que ver con nuestras tradiciones, que tienen que ver con nuestras raíces. Ahora, eso sí, el asado lo hace el hombre. Así que, bueno, tenés dos hombres para dos tipos de asado. Yo no hago asado, así que estos muchachos han estado preparando unas cosas impresionantes. ¿Qué tipos de cocción aplicamos hoy? Y hoy tenemos dos, rescoldo y parrisa. Exactamente. Y dos tipos de carne, características nuestras también. Un pacú al rescoldo. Un pacú arrocero, sembramos arroz, cosechamos el arroz. En este campo inundado sembramos estos alevinos de pacú. Y en dos años sacamos un ciclo completo, completamente autosustentable, de arroz y de pacú. Tu joven Emilio Campo, el segundo hombre de la parrilla. ¿Cómo le va? Permiso. Tiene con su vacío el polvito de sol, rescoldo. A ver, vamos a contar un poquito qué es rescoldo. Envolvemos en un paquetito de papel aluminio. Acá va a venir a mostrar un montón de verduritas. Estas verduritas se van a cocinar directamente sobre las plazas, envueltas en ese paquete. Imagínense cómo conservan los sabores y los aromas. Acá tenemos un vacío de novillito relleno. ¿Qué tiene adentro, joven Ocampo? Adentro tiene cebolla, zanahoria, pimiento rojo y verde. Y cantimpalo. Cantimpalo en cantita. Cantimpalo en cantidad. Los chaqueños tenemos ocho meses de calor. En esos ocho meses de calor necesitamos camiones jaula de asado y volumen navegable de vino. Y nos acompañamos a cualquier buen asado con una muy buena picada. Vamos a dejar vacío. ¿De dónde viene nuestra cocción de rescoldo? Y bueno, un poco todo el concepto de asado arranca en decir cómo surge cocina de hombre en el campo con lo que hay. ¿Qué encontramos? Encontramos un poco de brasa, encontramos la carne que se encuentre por ahí y a comer entre hombre en el medio del campo. El tiempo nos ha llevado a que ahora la mujer cocina. Pero ciertamente que como cocina, era una cocina de hombres en el medio del campo. Yo la verdad que tengo mi consigna de que no prendo fuego, no hago asado, no manejo y no corto el pasto. Viene de los gauchos, señora. Por lo menos le encontró una explicación. A ver, en este sencillo, pero no por eso menos emotivo acto, Emilio Ocampo está presentando su increíble vacío. Vamos a poner una tablita, vamos a presentar una porción. Como esas cosas que materializamos porque a nosotros nos gusta jugar, vean mucho. Hicimos unas tiritas de matambre de cerdo en una plancheta a las chapas. Es otro método de cocción. Le tiramos unas verduritas, un poquito de piel mentón ahumado. Y en este sencillo, pero no por eso menos emotivo acto, un asado. Asado chaqueño. Un asado chaqueño. Vérduras a rescoldo, un papuente a rescoldo, un vacío. Un vacío a las chapas, el forno. A la brasa con un poquito de chapa. Bien. Así que bueno, tenemos un poquito de monte, un poquito de chacra, un poquito de río. Como tiene que ser los chaqueños. Todos nuestros territorios representados tienen un asado 100% chaqueño. Ahora, mucho público atrás acompañándonos. Esto, asado chaqueño, es por un al, la rompemos. Esta gente me come a mí. Adiós.